En el estudio de la microbiología es muy importante y hacer mención que el estudio de la inmunodeficiencia adquirida es un tema amplio, el cual vamos a tratar de manera recurrente conforme a este curso, no solo en la microbiología, sino cuando abordemos los temas de medicina interna, ginecología, pediatría y desde luego farmacología, pero vale la pena hablar del microorganismo causante de este y para fines de nuestro curso iniciar teniendo un conocimiento básico de su biopatología, los factores de riesgo y diagnóstico, para que eso en un futuro nos permita profundizar más en los detalles pertinentes que se nos pueden presentar ante un escenario clínico o un examen de destreza diagnóstica, por eso hablemos de el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, comienzo, su perfil básico nos indica que es un virus, recuerda, los virus carecen de la maquinaria propia para poderse replicar, es por eso que les interesa la célula humana que si tiene maquinaria para esto, como ya mencionamos y otros virus en el curso de nuestra materia, le piden de manera amistosa que se convierta en una máquina sacacopias, la célula humana a no tener muchas opciones acepta el trato, sin embargo y un grave problema es que al volverse copiadora del virus pierde su función original y también algunas pueden degenerar en malformaciones displásicas precancerosas que posteriormente pueden evolucionar a cáncer y sus consecuencias, precisamente es aquí y el problema de que la célula afectada pierde su función original donde vienen las devastadoras complicaciones del VIH. Perteneciente a la familia de los lentivirus, específicamente al género de los retrovirus, este género de virus retro se caracterizan por tener una enzima denominada transcriptasa inversa, la cual juega un papel muy importante en la biopatología que vamos a ver más adelante. Existen dos tipos de VIH, el más frecuente en el mundo occidental es el VIH tipo 1, el tipo 2 es más prevalente en países de África y Asia. Muy importante y resaltar que a pesar de que muchos pacientes son asintomáticos, el virus se considera invasor. Nadie en su sano estado debe de tener VIH encima, sea portador asintomático, sea que se encuentre en la etapa de latencia. Muy importante, dentro de su cápside se encuentra un material genético compuesto primordialmente por ARN. Las vías de transmisión clásica, desde luego, es por la vía de contacto sexual, pinchazos, leche materna, transfusiones, transmisión materno-fetal y drogas intravenosas. Muy importante tener en cuenta la cuestión de los pinchazos. Mucho cuidado con las personas usuarias de drogas intravenosas y con el personal de la salud que tiene contacto con objetos punzocortantes y las secreciones de individuos potencialmente infectados. Importante para el estudio, desde luego, que es una patología ocasionada por un microorganismo que sólo afecta al ser humano y tradicionalmente conocido que las personas con mayor factor de riesgo de adquirirlo es las que son sexualmente activas, sobre todo las que tienen y comparten múltiples parejas sexuales sin los debidos dispositivos de protección. Si de algo sirve, el dato positivo es que no tiene insecto vector, no tiene insecto intermediario este virus. Lo que sí debemos de tener en cuenta es las potenciales infecciones oportunistas a las que nos puede dejar proclive, ya que el virus de la inmunodeficiencia humana, como su nombre lo dice, la inmunodeficiencia genera riesgos de sobreinfecciones, ya sea de parásitos, hongos, virus o bacterias, pero también aumenta el riesgo de desarrollo de tumores cancerígenos, los cuales normalmente el sistema inmunológico no permitiría generar. Estas complicaciones ya se denominan el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, una de las consecuencias a la larga de la evolución del mismo virus en el cuerpo. Bien, muy importante tener en cuenta el periodo de incubación. Este virus puede llegar y no avisarnos que llegó al cuerpo hasta después de 10 años, cuando el daño ya esté hecho y poco podamos hacer para remediarlo. Muy importante, las células clave para el ataque del virus del VIH son las células de la defensa inmunológica, aquí es donde debemos de tener en cuenta que cada uno de los virus que vamos a abordar y hemos abordado en nuestra clase, tiene una célula predilecta en el cuerpo humano a la que le gusta esclavizar y convertirla en sacacopias. Lo malo es que la mayoría de los virus no tienen cura, solo damos tratamiento sintomático para que el cuerpo y sus defensas hagan lo suyo y nos defiendan de ese virus. El problema con el VIH es que precisamente sus células y blanco de ataque, sus trabajadoras forzadas van a ser precisamente el sistema inmune, dejándonos por lo tanto, como ya mencionamos, las células secuestradas pierden su función original, las células de la defensa secuestradas por el VIH ya no sirven para defendernos, dejándonos vulnerables a infecciones polimicrobianas, principalmente de la línea celular de defensa correspondiente a los macrófagos, las células T helper y las células dendríticas. Todas estas células tienen una molécula que comparten que es la CD4 de la cual hablaremos más adelante. Bien, continuando entonces, como mencionamos, es una de las principales epidemias a nivel mundial. Desde luego, los programas de salud pública y prevención van dirigidos precisamente a disminuir la incidencia. Lamentablemente parece ser que la mayoría de la población que tiene VIH desconocen que son portadores, lo cual hace que el virus esté ganando territorio en cuanto a la epidemia que se refiere. Bien, hablando de su forma y la biopatología, tenemos que tiene una forma circular, al igual que otros virus, tiene una envoltura, tiene una matriz intracelular en la cual se encuentra su cápsida icosaédrica, la cual por dentro guarda su material genético formado principalmente por cadena de ARN. Sin embargo, estas cadenas de ARN tienen una particularidad, contienen la molécula que ya habíamos mencionado, la transcriptasa inversa, la cual puede generarles una cadena complementaria y convertirlos en un fragmento de cadena de ARN, parte primordial de su biopatología que vamos a mencionar más adelante. Pero también, y no podemos olvidar, que contiene dos moléculas aparte dentro de esa cápside, una molécula denominada proteasa, que le ayuda a la decapsidación y a la invasión de las células de la defensa a las que va a obligar a hacer sacacopia, y también una molécula denominada integrasa, la cual ayudaría al recién formado ADN a integrarse a la cadena original de la célula y ponerla a trabajar para ellos. Más adelante lo vamos a mencionar. Un poco de agua. Bien, al igual que otros virus que hemos tenido oportunidad de mencionar, este tiene moléculas de glucoproteínas en la envoltura, las cuales sirven de ensamblaje, de anclaje a las células a las que va a agredir para que se pueda hacer el trato, el puente provisional y pueda meter al citoplasma de la célula humana su cápside con su material genético. Hay dos tipos de glucoproteínas en este virus, una que se llama molécula GP120 y la otra GP41. Por lo tanto, y a tener en cuenta, estos son los componentes básicos de la anatomía del virus. Ahora, su forma de ataque, como ya dijimos, gusta de afectar células del sistema inmunológico. Quiere decir que, cuando tengamos contacto con una persona con VIH y este sea transmitido a nuestro cuerpo, el virus va a avanzar a través de las mucosas y por medio de su glucoproteína GP120, es con la que va a detectar precisamente a las células inmunológicas. ¿A cuáles? A los macrófagos, a las células T helper y a las células dendríticas. ¿Por qué a estas? Como mencionamos, estas moléculas, perdón, estas células tienen una molécula denominada CD4, la cual normalmente les ayuda a atacar y a comunicarse con otras células inmunes, lo cual es importante cuando pelean contra patógenos extraños. Por lo tanto, importante para la respuesta inmune e importante para el VIH, ya que el VIH busca precisamente esta molécula CD4 y cuando la encuentra, por medio de su glucoproteína 120, enlaza con estas células, no sin antes hacer contacto con los denominados coreceptores. Hay dos tipos de coreceptores en las células inmunológicas que expresan el CD4. Dos coreceptores, uno denominado CXCR4, que predomina en las células T, y el otro denominado CCR5, que predomina en macrófagos, monocitos y células dendríticas. Por lo tanto, necesita obligadamente el virus del VIH para hacer contacto con las células inmunológicas que, primero, estas contengan la molécula CD4 y que aparte tengan los coreceptores correspondientes, precisamente para que se pueda hacer el enlace. Entonces, una vez hecho y creado ese enlace, se lleva a cabo la liberación de la cápside, es decir, la cápside interna del virus con su material genético entra por fin al citoplasma de las células de las defensas. Y una vez dentro del citoplasma de la defensa, se libera su material genético, que son la tira de ARN. Esta tira de ARN pasea por el citoplasma de las células de la defensa invadidas, y por medio de, como dijimos, la enzima, la molécula de la transcriptasa inversa, genera una cadena complementaria para convertir a esa cadena simple de ARN en un fragmento de doble cadena de DNA. El pleito, entonces, es que esta cadena complementaria o este DNA del virus puede y entra en el núcleo de la célula a la que está invadiendo y por medio de su molécula integrasa, es como este fragmento del DNA del virus puede integrarse a la cadena original de la célula a la cadena genética de DNA de la célula y entonces poder de incógnito ser traducida. Es decir, si recuerdas las clases de fisiología básica y de bioquímica, sabes que todas las células humanas cuentan con una cadena de ADN. Esta cadena de ADN original contiene los genes que se van a expresar y van a sacar una copia para que los ribosomas puedan trabajar sobre esa copia. ¿Y qué es la copia del ADN de la célula humana? Lo que la célula demanda que se produzca. Por ejemplo, si esta fuera una célula de la glándula tiroides, en algún lugar de su amplia cadena de DNA tiene el gen que implica la producción de hormona tiroidea. Este se sacaría una copia conocida como ARN. El ARN sería traducido por los ribosomas y estos serían los que producirían la hormona, la cual sería empaquetada por el aparato de Golgi y guardada a través de vacuolas hasta que el cuerpo las demande y sean liberadas. En este caso, entonces, si esta es una célula de las defensas, ya sea un macrófago, un monocito o una célula T, en su amplia cadena de ADN o DNA, como le quieras llamar, viene el gen para activar la respuesta de la defensa. Es decir, cuando llega un patógeno ajeno, el DNA de esta célula de la defensa saca una copia de ARN. Esa copia lleva el mandato a los ribosomas que dicen que se produzca una respuesta inmune o se generen sustancias para proteger y pelear en contra del microorganismo invasor. Eso es lo que normalmente haría entonces la función de la célula humana, la cual inicia desde la orden que da el ADN o DNA. Dicha orden es procesada por los ribosomas y es empaquetada por el aparato de Golgi. Entonces, regresando, si el problema aquí es que este farsante del virus del VIH logró convertirse en un fragmento de doble cadena, ese DNA del virus entra en el núcleo y por medio de su integrasa se integra, como su nombre lo dice, a la cadena original de esta célula, quiere decir que cuando esta célula de la defensa perciba que hay un microorganismo en el cuerpo, ya sea una bacteria, un virus, un hongo o un parásito, el DNA se va a activar para generar una respuesta de defensa, pero al mismo tiempo va a activar al DNA del virus. Y adivina qué quiere el virus, quiere que saque copia. Entonces, cuando este DNA del virus del VIH logra integrarse con éxito al DNA original, este va a ser sometido a una transcripción. Lo mismo que te acabo de decir, cuando la célula de la defensa capte que hay microbios en el cuerpo y genere una defensa inmunológica, se sacará la orden de pelear contra el invasor, pero sin saberlo, la célula también sacará la orden del virus incógnito para que los ribosomas, además de formar una respuesta inmunitaria, también por medio de la traducción empiecen a sacar copias virales. Es decir, la célula de la defensa defenderá, pero también sacará copias del material genético del virus y copias de las cápsides y copia de las cápsides y copia del material genético y así sucesivamente. Cada vez que esta célula de la defensa se active ante un microorganismo invasor, peleará en favor del cuerpo, pero también traducirá y producirá más y más copias del virus que al final en el aparato de Golgi llevarán a cabo un ensamblaje y finalmente serán expulsadas de la célula para que ir a invadir más células de la defensa y así sucesivamente convertir a nuestros soldados buenos en máquinas sacacopias y que pierdan su función original. Ahora, el VIH es conocido por generar múltiples errores en su replicación. Es decir, mientras más se replica, más variedades de VIH saca, las cuales son moléculas o son variedades del virus que también afectan células de la defensa, pero también se comportan de manera diferente afectando otros órganos. A esta variación por errores en el copiado se le denomina tropismo viral y es una de las causas por la que precisamente el VIH tiene ese problema de ser un virus con un comportamiento inusual, impredecible, lo cual hace muy difícil la generación de una vacuna o un tratamiento eficaz y efectivo. Bien, sencillo, ¿eh? Vale. Entonces, hablando pues de la vía de transmisión, como ya lo mencionamos, ya sea por la vía sexual, ya sea por las drogas intravenosas, ya sea por el paso de el virus de la madre al feto, el punto es que una vez teniendo al virus encima, tenemos un grave problema. Bien, hablemos de la línea del tiempo. El tiempo en cuanto a años, periodos crónicos y periodos agudos se refiere, y el VIH. Cuando entra en un primer periodo se le denomina fase aguda. El VIH entrando por cualquiera de estos medios va a generar alrededor de las primeras 12 semanas del contagio una replicación acelerada en el cuerpo. Esa replicación quiere decir que entró el virus, afectó a las células de la defensa principales, como mencionamos. Estas se encuentran principalmente en el tejido epitelial y las mucosas del cuerpo, donde el virus precisamente entra, es encapsulado y atrapado por estas células, e ingenuamente estas células de la defensa, como ya mencionamos, presentes en tejido epitelial y mucosas, llevan al virus encapsulado a los ganglios linfáticos más cercanos, donde precisamente viven un montón de células inmunes, y ahí es donde el virus del VIH se da vuelo. ¿Por qué? Porque a las células que lo atraparon y lo llevaron al ganglio, las infecta, las convierte en sacacopias, y estas al liberar las copias, también infecta a las otras células inmunes que ya estaban en el ganglio linfático, o sea, se forma precisamente un festín de copiado e invasión, copiado e invasión, y a este periodo se le denomina el periodo agudo. No sólo el VIH en esta situación o en esta primera infección se encuentra en el ganglio, también se encuentra en la sangre, lo cual el paciente no nota. La mayoría de las veces en este periodo agudo de la recién llegada del VIH al cuerpo, el paciente no puede denominar un síntoma preciso para sospechar el virus, incluso se mantienen asintomáticos o a lo muy lejano puede generar un síndrome similar a la mononucleosis o un síndrome gripal, el cual tristemente es pasado por alto por el paciente pensando que es una infección viral pasajera, cuando en realidad lo que está pasando es que el VIH le está dando la bienvenida al cuerpo, apoderándose de los ganglios linfáticos y sacando copias al por mayor pasando a la sangre. De hecho, en estas primeras 12 semanas la titulación del VIH en la sangre es bastante y bastante detectable también. Ahora, muy importante, en este periodo inicial donde el VIH entra al cuerpo, también conocido como la etapa aguda, todavía queda un poco de respuesta inmunológica, la cual monta un contraataque y controla la cantidad de replicación viral de este virus. Por lo tanto, la cantidad del virus disminuye mucho, pero aún es detectable. La respuesta inmune, principalmente mediada por las células T, las cuales están en buena cantidad todavía, puede controlar en una etapa inicial a este VIH, generando entonces una baja en su replicación, entrando posteriormente en el periodo de latencia, el cual puede durar de 8 a 10 años. El problema aquí es que el virus fue controlado por el sistema inmunológico íntegro, sin embargo, este continúa una replicación lenta pero continua, generando entonces copias y copias y copias y más copias. Aunque el sistema inmunológico todavía es competente, este en algún momento y en el paso del tiempo va a sucumbir. Cada vez más las células de la respuesta inmune van a irse convirtiendo en sacacopias del virus y perdiendo su función original, hasta que llegue un momento en el que tengamos una deficiencia de las defensas, dado que en el periodo de latencia, en un promedio perderíamos entre 1 a 2 billones de células de defensa por día. Por lo tanto, poquito a poco, el VIH va ganando terreno y las defensas van disminuyendo, mientras tanto el paciente puede ir combatiendo infecciones ocasionales de una manera adecuada. Pero, 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 va a llegar un momento con el paso del tiempo en el que esta respuesta no va a ser tan adecuada y entonces empiecen las complicaciones. ¿Por qué? Porque si el virus rebasa a la respuesta inmune, entonces todo va a depender de. Podremos decir si nuestra respuesta inmune es adecuada o no, dependiendo del conteo de células de la defensa que nos queden. Tomando en cuenta como referencia a las células T, es cuando se hace el recuento de células T, CD4. Si este conteo se encuentra por arriba de las 500 células por milímetro cúbico en la muestra tomada, no hay mayor problema. Estamos a salvo. Nuestro sistema inmunológico y nuestra respuesta de las defensas sigue siendo adecuada. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que a pesar de esto, infecciones como la tuberculosis pueden ser cada vez más persistentes y crónicas y de difícil control. Ahora, que si el conteo está entre 499 a 200 células por milímetro cúbico, ya empieza a haber problemas. Ya pueden presentarse lesiones y enfermedades características de un sistema inmunológico comprometido. Desde situaciones como infecciones similares a la mononucleosis, infecciones por Epstein-Barr, el citomegalovirus, hasta enfermedades del sistema linfático, agrandamiento de los ganglios linfáticos, leocoplaquias linguales, infecciones por cándida oral y esofágica de repetición, lo cual nos indicaría que el sistema inmunológico ya tiene un compromiso. Ahora, que si el tiempo continúa y no hay un tratamiento para enlentecerlo y nuestro conteo de linfocitos CD4 llega a ser menor de 200 células por milímetro cúbico, entonces ya se convierte en un severo compromiso y en esta condición podemos ser vulnerables a cualquier infección polimicrobiana, lo cual ya se consideraría un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA en pleno. En este punto entonces, las personas infectadas pueden presentar síntomas como fatiga, malestar, dolores crónicos, fiebre de origen desconocido crónica de mal control, fatiga, pérdida severa de peso, afecciones, por ejemplo, del hongo del cándida albicans a nivel de la cavidad oral o cavidad esofágica. También, como habíamos mencionado, como las defensas ya no existen o están en un conteo muy bajo, nada puede evitar que se desarrollen tumores cancerígenos. Uno de los más frecuentemente ocasionados es el sarcoma de Kaposi por culpa del virus herpes tipo 8, de cual más adelante vamos a hablar. Entonces, mientras todo esto está sucediendo, el sistema inmunológico sigue perdiendo soldados y el VIH sigue ganando copias. Ese es el problema. A este punto entonces, las afecciones también al sistema gastrointestinal, principalmente por hongos del criptosporidium, pueden generar problemas de diarrea crónica, más pérdida de peso, mala absorción de nutrientes, más disminución de las defensas y compromiso precisamente del paciente y susceptibilidad a más infecciones polimicrobianas. Ahora, uno de los grandes problemas que los pacientes con VIH en este punto presentan son las complicaciones a nivel pulmonar, las neumonías recurrentes, las neumonías por neumocistitis, cándidas o precisamente infecciones inflamatorias dirigidas por el mismo VIH o bacterias, hongos, otros virus, parásitos pueden hacer de las suyas. Entonces, a tener en cuenta mucho también que la tuberculosis es una de las micobacterias predilectamente exacerbadas en un paciente con un conteo de CD4 debajo de 200. A tener en cuenta entonces, cuando tengas un paciente con síntomas pulmonares y factores de riesgo, no olvides descartar el virus del VIH, pero también buscar intencionadamente la infección pulmonar o extrapulmonar de parte del Mycobacterium tuberculosis, que también nos hace falta la clase de eso. Y otra desventaja lamentable que tienen estas personas son precisamente las afecciones al sistema nervioso central. Linfomas cerebrales, toxoplasmosis, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la encefalitis virales primarias o secundarias por este u otros virus. Eso, y aparte, la susceptibilidad precisamente a que todos, toda la gama de microorganismos, hongos, virus, bacterias y parásitos puedan hacer de las suyas sin que ninguna célula del sistema de la defensa puede interponerse. Es lo devastador precisamente de este virus, al esclavizar y darle trabajo de sacacopias a las células que precisamente estaban contratadas para defendernos. Pero bueno, terrible, pero vamos a ondear más y a profundizar en clases posteriores. Sencillo, ¿verdad? Bien, entonces, hablemos del diagnóstico. Primeramente, el diagnóstico, como en otros microorganismos, tiene que ser clínico. Es decir, como la mayoría de los pacientes son asintomáticos y no hay un cuadro principalmente florido que nos haga sospechar de este, no tenemos más opción que ondear en los factores de riesgo. Ahora, los factores de riesgo, como ya los mencionamos, si tú has tenido conductas de riesgo, tienes que hacerte intencionadamente estudios de screening para ver si no tienes una infección latente asintomática o en etapas tempranas. El screening o las valoraciones de rutinas se hacen por medio de un test antígeno anticuerpo, mejor conocido como ELISA. Cuando uno de estos sale positivo, tienes que hacerte otro para confirmar. Si el segundo test sale también positivo, se necesitaría un estudio de confirmación, un test de anticuerpos específicos del VIH denominado Western Blood. Una vez confirmado entonces, se inicia tratamiento. Un punto muy destacado en cuanto a las mujeres con embarazo y sospecha del VIH y sus recién nacidos, la detección por medio de la determinación del ARN-ADN del cuerpo del virus en el paciente es determinante en estas dos condiciones. Muy importante la categorización en cuanto al conteo del linfocito CD4 en cuanto ya diagnosticas el VIH. Es decir, diagnosticaste que el paciente tiene el virus. Por medio de estos métodos, tienes que ver en qué categoría está. Y la categoría está dependiendo del conteo. Si todavía tiene arriba de 500 células por milímetro cúbito, está en categoría 1. Si tiene de 499 a 200, está en la 2. Y por debajo de 200 células por milímetro cúbico, ya estaría en severo compromiso inmunológico. Y dependiendo de este conteo y sus manifestaciones clínicas, lo vas a agrupar en estos tres grupos. El A, B o C. Definitivamente, las personas que categorices en el grupo C quiere decir que ya tienen un severo compromiso inmunitario y todas estas patologías de la categoría C son definitorias de una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y, desde luego, los estragos que ya hizo a nuestras defensas. No lo debemos permitir. El tratamiento, entonces, está dirigido a, desde luego, el tratamiento sintomático y de todas las complicaciones que vayan apareciendo. El uso de antirretrovirales, el cual está dirigido más que nada a no curar y no deshacerse del VIH, pero sí enlentecer su progresión, enlentecer su invasión y darle así un respiro al sistema inmune para que siga defendiéndonos de una manera adecuada el mayor tiempo posible. Lamentablemente, al final, el enemigo va a ganar. Pero, 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 eso no quiere decir que no sigamos haciendo el intento, ¿no? Lo más importante en esta situación es evitar la transmisión. Conoce los factores de riesgo y, de preferencia, evítalos todos. Si has tenido conductas de riesgo, es hora de hacer un examen de screening. Bien. Sencillo, ¿eh? Bueno, si vas a presentar un examen de destreza clínica y conocimientos médicos, estas son mis recomendaciones para vos en cuanto a este tema se refiere. Número uno, el diagnóstico, como ya lo mencionamos, es por medio de la serología y detección de anticuerpos. En cuanto a las embarazadas y recién nacidos, la carga viral y la determinación del ARN-ADN es primordial. Muy importante, cuando ya tenemos un paciente en un escenario clínico con un severo compromiso inmunológico, cuyos linfocitos TCD4 tienen un conteo menor de 200 y presenta un cuadro neumónico, piensa en este hongo como principal causante. Desde luego, también tienes que descartar la tuberculosis, no se te olvide. Bien. Como ya mencionamos que los pacientes inmunológicamente comprometidos por este virus tienen especialmente complicaciones en el sistema nervioso central, uno de los principales causantes de meningitis subaguda es el género de microorganismo criptococo. Ahora que, como dijimos, el severo compromiso inmunológico en los pacientes con VIH también es un factor de riesgo para generar enfermedades cancerígenas tanto del sarcoma de Kaposi por el virus herpes tipo 8 como también linfomas cerebrales primarios, principalmente estimulados por una sobreinfección del virus Seppstein-Barr, del cual ya llegará su respectiva clase. Bien. Muy importante, como habíamos mencionado, la terapia se debe dar con medicamentos antirretrovirales que enlentecen la progresión del virus. Sin embargo, y cuando veamos la clase de ginecología y las clases de pediatría, este medicamento, efavirenz, no debe utilizarse en mujeres embarazadas infectadas, ya que es teratógeno y potencialmente genera malformaciones severas en el feto. Un punto que ya habíamos destacado en el plan diagnóstico es que dos pruebas de lisa positiva se requiere la confirmación por el Western Blot. Es una de las preguntas predilectas de las personas que hacen los test de destreza clínica. Muy importante, como ya lo mencionábamos al principio de la presentación, el VIH tipo 1 es el más frecuente. Y muy importante, si eres personal de la salud o has tenido una exposición incidental, debes de iniciar profilácticamente la triple terapia antes de las primeras 72 horas. Hablaremos de esa triple terapia cuando abordemos las clases de farmacología. Sin embargo, hasta entonces, si tienes una incidencia de este tipo, comunícate con las autoridades de salud más cercanas, sobre todo con el Departamento de Epidemiología. Bien, si tienes algún otro comentario, algún dato relevante que agregar, te lo vamos a agradecer mucho. El comentario que puedas hacernos hoy puede darnos la respuesta y hacer la diferencia en el examen o el escenario clínico en el que nos encontremos el día de mañana. Yo agradezco tu gentil atención. Si tienes algún comentario, puedes mandarme un inbox en esta cuenta de Facebook. Estoy a tus órdenes. Buenas noches, y vamos a seguirle.